Nos encontramos aquí con nuestro gran empresario Ricardo Bautista que cada año tras año lo felicitamos y lo reconocemos. ¿De acuerdo? ¡Sí! Un aplauso para el empresario Ricardo Bautista que cada año se da cinta en reconocer el valor de cada día, no importa la tempestad de agua, comparten con esta empresa grandes momentos ya que solo por ahorita que ven al frente haciendo una gran labor social. Adelante, empresario Ricardo Bautista. ¿Cómo lo ha tratado Yamasá desde que usted llegó aquí? Porque desde lo que veo usted no se va. Primeramente, buenas noches. ¡Buenas noches! El primero que le damos la gracia de Dios todo esto es realmente producto de lo que Dios ha hecho con nosotros. Tenemos una deuda con Dios y de esta forma queremos apuntar algo. Estamos recordando que...